aquí tengo un velón y ya en este precio lo pueden conseguir en los narinas conseguí tres de esto para acá tengo lo que es ella y un poco de esto así que vamos a ver cómo va quedando vamos a quitar este plástico a usar un plato así para que vaya cayendo lo que lo brilla le hacemos así para que vaya pegando bien y eso dejamos que se seque bastante bien vamos a rellenarlo todo vamos a rellenarlo ok aquí tengo ya los velones y tengo los demás para abajo este ya le puse lo que va una cintita con silicón vamos a rellenarlo vamos a rellenarlo y bueno unavar cuando Le vamos dando vueltas así Y ya está listo Ok Y aquí tenemos nuestro veloncito Así Ok Vamos a ponerlo por aquí mientras va secando un poco Y Esto lo pueden conseguir a un dólar Esto lo conseguí en especial a un dólar Son como unas piedras Está bien bonitas Y este Plato también lo conseguí en la narina Aquí voy a conseguir Voy a usar esto para Decorarlo y poner los velones ahí Así que voy a colocar Esta cintita así alrededor del plato Y le voy a ir mostrando Ahora aquí Ok, ya decoré lo que es El plato y miren como se ve Aquí tenemos ya los demás velones No están completamente secos Tenemos que darle un poquito de tiempo para que seque Y aquí tenemos los tres velones Miren que bonito se ve Lo pueden colocar a una misa Lo pueden colocar en el baño En su mesita de noche Donde quieran Así que ya saben Una ideita Bien fácil Bien rápida Y súper económica Se me cuidan Chaitos Tanto que me hicieran ¡Vamos!